¡Cumbia y Sabor! ¡Cumbia y Sabor! He decidido no seguir llorando La soledad me hace sentir muy mal Voy a probar el dulce de otros labios Porque los tuyos si no tienen sal Tú me dijiste que no te buscara Que ya jamás quería saber de mí O beso al cielo levanté mi cara Y eternamente me olvidé de ti Y aparece en mi vida otra mujer Te dando de caricias todo mi ser En donde tú sembraste dolor y hiel Ella cultiva rosas que brisa mi piel Ella en la distancia, la hora y la hier No tiene fundamento ni razón de ser Porque en sus brazos tengo mis sueños de miel Y cuando despierto no sé que una es En cambio tú puedes quedarte allá No regreses jamás No quiero verte más Sin cambio tú puedes quedarte allá Y no vuelvas jamás Que tú sembras el mal con tus labios de sal Liky Alonso He decidido no seguir llorando La soledad me hace sentir muy mal Voy a probar el dulce de otros labios Porque los tuyos si no tienen sal En los profundos mares del olvido Voy a tirar los restos de tu amor Así tu boca pagará el castigo Porque los tuyos saben a dolor Y aparecí en mi vida otra mujer Llenando de caricias todo mi ser En donde tú sembraste dolor y hiel Ella cultiva rosas que brisa mi piel Cuando ella en la distancia, la hora y la hier No tiene fundamento ni razón de ser Porque en sus brazos tengo mis sueños de miel Y cuando despierto no sé qué hora es En cambio tú puedes quedarte allá No regreses jamás No quiero verte más En cambio tú puedes quedarte allá Y no vuelvas jamás Que tú sembras el mal con tus labios de sal ¡Litia Luso! ¡Lotes que enamora! Hola amigos, soy Cumbiaman Y te invito a suscribirte a Cumbiando el Mundo Dale like y comparte nuestros videos No olvides activar la campanita Para seguir cumbiando el mundo Nos vemos en el próximo video ¡Hasta la vista amigos!